La Palosada de Bayaquil La Palosada de Bayaquil es ya la construcción física del santuario que nos acompañó, como dijimos, durante cientos de años, 480 años, hasta la construcción del primer templo con el rey Shlomo. Dice acá que después de que Moshe Rabel les dijo qué es lo que tenían que hacer, Dice acá que todas las personas que tuvieron la entrega de donar, de hacer, lo hicieron. Es decir, para tener la presencia de Dios hace falta entrega. Uno no puede llegar a decir que la presencia de Dios va a ser sin mi entrega. ¿Usted quiere que la presencia de Dios esté? ¿Está en su vida? ¿Está en su pareja? ¿Está en su familia? ¿Está en su vecindad? ¿Está en su ciudad? ¿Está en su pueblo? ¿Está en el mundo? ¿Está en su pueblo? ¡Muévase! ¡Haga algo! Los israelitas en el desierto tenían que construir el santuario y nos dijeron, bueno, que construyale, que construyale. No, no, no. Se pusieron, hicieron, sudaron, trabajaron. Cada uno aportó lo que puede aportar. Hay quien puede aportar cosas materiales, hay quien puede aportar pensamientos, hay quien puede aportar el hombro para cargar las maderas y demás y demás y demás. Cada uno tiene que aportar algo. La presencia divina es únicamente a través del trabajo, a través del aporte, a través de la entrega y ahí uno puede llegar a recibir la presencia divina. No hay presencia divina gratis. No hay presencia divina sin trabajar. Por lo general también en pareja es lo que siempre digo a la gente. ¿Usted quiere vivir una vida de pareja normal? Trabaje. Es un trabajo cotidiano. Hay subidas, bajadas, en toda la vida. Trabaje. Nada viene gratis. Trabajando. 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 Trabajando.